Con el fin del invierno comienzan los cambios de temperatura, lo que permite que la humedad dejada en el temporal haga buena producción de fruta. El mango, la sandía, el melón, la naranja, mamey, fresa, piña, son solo algunas frutas que ya deben encontrarse en buen precio. Esto debido a la demanda de la población por el calor que en Jalapa ya se registra. Creo que se ha recuperado un poco y no sé si también será lo que es el clima lo que ayuda a la venta de fruta, sobre todo melones, mangos, naranjas. ¿Cuánto ha subido? Se podría decir que sí en un 50, 60%, todavía está, pero ya está levantando. En la ciudad ya se encuentran camionetas comercializadoras que traen diferentes frutos a precio de 2 kilos por 25 o un melón en 30 pesos, sandía en 10 pesos el kilo. Ana Salgado explicó que en el caso de limón, a diferencia de toda la mercancía, este sí sube de precio al ser exportado. Los precios a veces varían un poco. Bueno, nosotros siempre tenemos ese detalle con los clientes porque lo que me dicen es que ya está más barato. Luego el detalle es que nosotros metemos carga todos los días. O sea, y los que son de mercaditos, de tienditas lejos, o sea, fuera de la central, pues sus precios son de cada tercer día. Hay unos que son de cada semana. Entonces nosotros no. Nosotros nuestro precio varía del diario porque del diario se viaja. Lo cierto es que una buena agüita fresca con fruta de temporada, machacada o licuada, refresca con el calor de Jalapa que alcanza hasta los 30 grados. Piedad Pérez Morales, RTV Más Noticias. Piedad Pérez Morales, RTV Más Noticias